de la moneda mexicana, para el nivel de venta en la ventanilla supera los 20, el nivel del interbancario, que es el de referencia, el que usamos nosotros en el medio financiero para grandes volúmenes y que sea una referencia oficial sin utilidad, te digo sin utilidad porque obviamente los que venden arriba de 20 pesos se llevan 20 o 30 centavos de utilidad por dólar. Aquí el máximo histórico registrado ha sido 1988 en el nivel interbancario, como bien dices ha sido una semana de horror para el peso mexicano. Bueno, ayer empieza un poquito a aliviarse esta presión sobre las monedas y concretamente sobre el peso mexicano, pero te soy franco, me hubiera gustado ver todavía más fuerte al peso. O sea, la verdad es que sí me decepcioné al ver que no reaccionaba después de que la Reserva Federal ayer anunció que no va a subir las tasas de interés, dejó abierta la posibilidad para hacerlo a fin de año, es decir, en noviembre o en diciembre. No creo que lo haga en noviembre, no lo va a hacer siete días antes de la elección presidencial, no le va a meter un ruido más, un ruido adicional al mercado. Yo creo que definitivamente estamos hablando de que la próxima alza de tasa sería Débora en diciembre, en su junta de diciembre. Pero lo que te quiero decir es que los tres factores que han venido pegándole fuerte al peso mexicano, primero Reserva Federal, pues ayer que salieron las cosas a favor, pues apenas una precisión de 20 centavos, hoy a la apertura sí ya estamos considerablemente más abajo de los niveles que habíamos estado viendo, 19.58, la verdad es que es un nivel bastante bueno, y pues digo, en referencia a lo que estábamos en la semana. Y a mí me gustaría ver todavía mucho más apreciación, o sea, yo creo que deberíamos estar hacia los 19.20, 19.15. Otro hecho relevante y que te he venido comentando va a volver a ser el lunes, el lunes del debate presidencial, y tiene un muy buen desempeño en la señora Hillary Clinton, también podría ayudar muchísimo, porque esto evidentemente en las encuestas reflejaría que otra vez está encabezando las preferencias, y eso también debería de ayudar a fortalecer al peso. Y el tema petróleo, aunque no ha subido muchísimo, pero ha subido, está sobre 45 el West Texas, la mezcla mexicana arriba de 40 dólares. Entonces, pues la verdad, sí estoy un poquito frustrado, un poquito decepcionado, y me gustaría ver un peso un poquito más fuerte, dado que los indicadores globales de momento nos están favoreciendo, excepto el tema Trump, petróleo y Fed, ahí están, están poniendo su granito de arena, y yo esperaría ver una tendencia un poquito más hacia la apreciación del peso, porque si no, pues evidentemente entonces ya me empezaría a preocupar, y es un tema ya de perfección muy negativa de México lo que se estaría viendo, al no ver al peso fortalecerse, a pesar de que los indicadores lo favorezcan. ¿Cuál crees tú que sea el principal motivo justamente de esta depreciación de esta semana, Juan? Sabemos, ha especulado sobre muchas causas, pero ¿cuál pudiera ser realmente lo que ocurrió esta semana y que nos pegó obviamente con esta cotización? Yo te diría que si me dijeras, Juan, nada más puedes nombrar uno, que se llama Donald Trump. Muy bien, con eso. Si me dijeras, dame más factores, Donald Trump, y finanzas públicas vulnerables por el precio del petróleo, un paquete económico que nos seguimos cuestionando, o sea, un tema también ya más de fondo de México, pero esa combinación Donald Trump con finanzas públicas vulnerables es lo que lo tiene ahí. ¿Y la Secretaría de Hacienda puede hacer algo para contrarrestar esto? Bueno, ahora que me lo dices, es bien interesante lo que pudiera ser, no tanto Hacienda, pero sí, bueno, a mí me encantaría que hicieran una reforma fiscal, ese sería el mundo ideal, pero nadie se atreve a hacer la que tienen que hacer, eso sería lo ideal, porque hoy la conformación fiscal del país es lamentable. Pero digamos que en el corto plazo lo que sigue es el 29 de septiembre, jueves próximo, Banco de México. Si ve que el peso no reacciona, a pesar de que estos indicadores están siendo favorables y el peso no, yo creo que el banco el 29, la semana entrante de hora, podría subir la tasa de interés. Muy bien, ¿la subasta de dólares ya no es opción? Pues mira, yo lo que veo es que cuando sale al mercado a vender dólares, sean mil o sean dos mil, le hace literalmente cosquillas, ¿no? Yo creo que ya se dio cuenta que ya no, anunciarla mucho menos, porque le das oportunidad a los especuladores de hacer dinero, hacerlo sorpresivamente, te digo, por más que le avientes cantidades estratosféricas, realmente es un mercado tan grande que mil o dos mil millones casi no se notan. Entonces yo me inclinaría más por el alza de tasa. Muy bien, claro, por supuesto estaremos pendientes de lo que ocurre el día de hoy en los próximos días con este tema que nos preocupa. Gracias, Juan Musi, muy buenos días. Muy buenos días, Débora, como siempre un placer, cuídate.